Hoy no tengo nada que decir, hoy componerme es muy difícil, hoy me levante por los pies de la cama, hoy no hay nada de que presumir. Hoy la primavera me parece invierno, hoy lo que fue gloria se volvió infierno, hoy ningún jilguero llegó a mi ventana, hoy todo es adverso, de nada tengo ganas. Hoy me es muy difícil coordinar sentido, hoy más que nunca pregunto por qué habré nacido, hoy como cualquier día nunca será cierto, hoy pienso que este mundo se quedó desierto. Hoy no tengo ganas ni nada que decir, hoy componerme es muy difícil, hoy me levante por los pies de la cama, hoy no hay nada de que presumir. Hoy ningún jilguero llegó a mi ventana, hoy todo es adverso, de nada tengo ganas. Hoy me es muy difícil coordinar sentido, hoy más que nunca pregunto por qué habré nacido, hoy como cualquier día nunca será cierto, hoy pienso que este mundo se quedó desierto. Hoy no tengo ganas ni nada que decir, hoy componerme es muy difícil, hoy me levanté por los pies de la cama, hoy no hay nada de que presumir. Hoy me es muy difícil coordinar sentido, hoy más que nunca pregunto por qué habré nacido, hoy como cualquier día nunca será cierto, hoy pienso que este mundo se quedó desierto. Se quedó desierto.